Bienvenidos a Fútbol en Casa. Dale me gusta, compartí todos nuestros partidos, suscríbete y activá la campanita de notificaciones, así podrás disfrutar de la simulación de los mejores partidos. Disfrutá del entusiasmo, la pelea, la garra, la lucha y también los goles de la Primera División Argentina. Fernando Palomo en la narración y Mario Alberto Kempes en los comentarios presentan el partidazo que verás a continuación. Bueno, buenas, ¿cómo les va? Un gustazo poder acompañarles. Este Elan Roo, lo que se viene a continuación será un gran partidazo. Nada de picado ni nada, se van a pelear con todo. Con Marito Kempes, Fernando José Palomo Pacas, les habla. Se viene un encuentro de liga más que interesante, Mario Alberto. Este partido será una maravilla. Bueno, si hablamos de pinta, este partido la tiene, me parece que va a ser muy interesante. Vamos a intentar disfrutarlo por lo menos. Vamos a conocer este equipo hoy. Hoy el técnico ha optado por cuatro en el fondo, una mitad de la cancha con cinco jugadores. Carácter ofensivo, no es para ganar nada más que la batalla en el lugar del campo donde más pelotas suelen circular. Así saldrá a la cancha el segundo equipo. Esta es la misma formación que para el equipo contrario. Cuatro con cinco mediocampistas. Parece atractiva la propuesta de hoy. Parece atractiva, pero va de mucha lucha, muchísima, diría yo. Cácer de la concha. Málaga, ahora, ¿vale? Tienes y trebran Werenguí eso. Y a la bola, en el comments'. Enjoy the game. Apptiad por los cruciales. Con suelo a la fuga. Con suute fluidez. Cosimo de Anglicia. Coincido. Con suelo no de númeroä. Con suwali. Con suora más lucha. Con su Guitar. Inse مثación oriaco. Ya comienza el partido Nos ponemos las pilas Ya era hora, señor árbitro Vamos a jugar Nacho Fernández Nicolás de la Cruz ¡Epa! Pase adelante le dijeron ¡Y llegó! ¡Gol! ¡Golazo para abrir la lata! Estás viendo Fútbol en Casa Aún tiene tiempo en el reloj Ahora River mueve la pelota desde el medio Con ganas de responder Esa pelota casi llega Mala recepción Vamos al lateral Míralo como se va gambetiendo Ahí fuera de juego Acá avanza River y busca una Pero el gran trabajo defensivo Corta todo el ataque Enzo Pérez Pierden la posesión Se viene el tiro de esquina Ya lo prepararon ¡Ojo! ¡Ojo! Tiro de esquina justo al corazón del área Atento se viene ¡Fantástico como lo curta! Ahora tiene la posesión Borja Borja Nicolás de la Cruz Enzo Pérez Se les escapó nomás Tremendo lo del arquero Una combinación perfecta De reflejo y agilidad Estás viendo Fútbol en casa Viene ahí el arquero Pero sigue Se quedó con ella Terminando una jugada Impresionante Es increíble Los reflejos Que demostró Tener este arquero Ya todos Quitaban el gol Paz y tiene una ¡Gol! Cayó el empate Está todo igual Y acá si no tenemos La repetición De una pared Que es el comienzo Qué manera de terminar La jugada Por el amor de Dios Y esa pelota ¿Dónde iba a terminar? Allá Al fondo de la red Hay tablas en el marcador Uno para cada uno Bien ahí para quedarse De nuevo con la pelota Y en su propio sector Qué buena pelota ¡Gol! ¡Gol! Ya volea Un recurso maravilloso En el momento justo Bueno y repetimos Otra vez El centro Que es perfecto Ahora te digo, este jugador es un fenómeno, porque mirá que tenía en la defensa todo por delante y sin embargo consiguió convertir. Así están las cosas, señoras y señores, 2 a 1. Hay mucho territorio por el extremo. ¡De la Cruz! ¿Cómo ha tapado eso? ¿Me explican? Señores, cuando ya prácticamente el estadio completito cantaba el empate, el arquero dijo, no, señores. No para de tocar la pelota este equipo, así se quieren acercar al área. Y que no pueden concretar la jugada, iban por buen camino. Esta puede ser buena. Llegando el balón al área. Pero el arquero supo anticipar bien. Estás viendo fútbol en casa. Ahí está de nuevo quedándose con la pelota. Recibe compañía. Sale el centro pasado. Mirálo como despejó, con la chancla le pegó. Acá estoy yo, dijo el arquero. Buena recuperación, ahora lo podrán aprovechar. Es así como llegamos al final del primer tiempo a descansar. Este es uno de aquellos partidos que conmueven una actuación formidable. Aparte de ser un gran jugador, aparte de ser un gran goleador, se tiene una confianza increíble de allá donde esté. Y tiene la pelota bien acomodada, este le pega, el arquero tiembla. Ahí se viene, ya ha comenzado el segundo tiempo. Esperemos Fernando, o espero yo, que este segundo tiempo sea totalmente diferente. Ley de la ventaja, el árbitro dice que sigue el juego. Qué bien aplica la ley de la ventaja. Es, así se tapan los intros. A ver qué logran sacar con este tiro libre. El centro, el primer palo. Pero termina de manera segura en las manos del arquero. Va a reponer la pelota desde el costado. Ahí está, recupera el balón y se lo lleva. Corta bien esa pelota. Lo que es apretar bien los botones, mira lo que acaba de hacer. Borja, le pegó. Lo intratable este muchacho. Hizo uno y no contento clavó otro. Señores, vamos a ver repetida esta acción ofensiva donde el defensor queda mal parado. No se le puede echar la culpa a nadie de este golazo. Porque el que patea elige el primer palo ante la sorpresa de todo. Y le aclavó. ¿Qué le vamos a hacer? Mucho gol, pero por ahora nadie se saca ventaja. Ahí la deja seguir el árbitro. Ha recuperado ya la pelota para su equipo. Regresa al arco sin dificultad. Estás viendo fútbol en casa. De aquí en más, 30 minutos le queda en el partido. A jugar al fútbol con las manos ahora. Le está quedando la pelota de nuevo. Atento que se viene. Se le escapó. Enzo Pérez. Y ahí está. Tiene la bocha otra vez. Pita la falta del árbitro. Y ahora qué hace. Llegó preciso al robo del balón. Se la jugó en la salida y mirá qué bien le fue. Con esto se pone la ventaja. Pego en el trimestre. Jugada desperdiciada. Rechazan la pelota. Solari. No quiere levantar la mirada. Es que herrado horrible. Y un poquito más la hinchada. Se está arrancando, no los pelos, la cabeza. Porque esta oportunidad no era para fallarla. Han llegado muy bien a quedarse con la pelota. Ya entramos en el último cuarto de hora de partido. ¿Qué es falta? Es clarísimo. Pero hay que amonestar. Asegurando el pase. Se mandó el arquero como si fuera el último short y enlazado. Quizás es el córner que les dé la ventaja. Llueve el córner al centro del área. Acá no ha pasado nada. Hay opciones de contra. Ojo con esta contra. Necesitan defensores. Continúa bien avanzando. ¿Estás viendo fútbol en casa? En el uno o en el noventa y tanto. Los goles sirven para ganar y esto lo han logrado. Y acá volvemos a la repetición del ataque ya contra el defensor. Pobrecito. Y el gol no podía esperar, eso seguro. Dos contra uno. El arquero quedó al lado. Y este gol le está dando seguramente más drama este partido. Nacho Fernández. Ahí les quedó la bocha. Buscando espacios y están para tratar de conseguir la igualada. Parece tener todo a su favor para que genere algo con este tiro libre. No. Un saludo. No. 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 Ha llegado fácil la pelota La mano del arquero Nacho Fernández Divino tesoro en el juego En la pelota, la posesión de balón Siempre apreciada por este equipo El árbitro que está diciendo Que se pare el partido Habrá tiro libre Esta tarjeta es de color yellow Ya, claro, ya era normal Ya la había perdonado demasiadas veces Era buena desde el tiro libre Pero se le va Parecía fácil, pero no La verdad que había sido un lindo tiro Pero no para marcar el gol Sin entrar en locura Deben darse prisa De momento lo están haciendo bien Buscan el empate El pitoso final que arranca una espléndida ovación de los locales La verdad que marcaron Justo cuando ya prácticamente el partido terminaba Tuvieron suerte, pero la verdad que hicieron un gran partido Tuvo un partido fantástico Supo resolver con eficiencia Todo lo que le tocó enfrentar Y lo bien que lo está haciendo Hoy marcó dos goles Y el equipo ganó Gracias por ver este partido Los esperamos nuevamente para otro emocionante encuentro Hasta la próxima